Es una vida desordenada, porque ni disfrutas el mundo ni disfrutas la iglesia. Cuando estás en el mundo no te llenas, y cuando estás en la iglesia piensas que todos son hipócritas o que todos son como tú. Porque esa es la patología de vivir de una vida en oscuridad.